Música Desde hace mucho tiempo En tu vocabulario existía una frase Y es que hoy ya llegó el momento de atreverte a decir Música La noche ya es caliente Levanté la mano mi gente Mira que el party ya se enciende Esta noche va a celebrar Con este ritmo tropical La noche ya es caliente La noche ya es caliente Y te seduce esa linda mujer Cuidado niña que yo no me puedo condener Mira conmigo nadarte también Pero si me toca La pasa la veo Y siento el tra, tra, tra Quiero que te peguen a su meruta Tra, tra, tra Baila sola que este ritmo se ajusta Tra, tra, tra Ella es una chica mala Y es que ella es lo que es sin A ella les da igual La noche ya es caliente Levante la mano mi gente Que levante la mano mi gente Esta noche va a ser Tropical La noche ya es caliente La noche ya es caliente La noche ya es caliente ¡Suscríbete al canal!